Andy Otero Vález es un claro ejemplo que con esfuerzo y mucho sacrificio los sueños se pueden cumplir. La semana pasada se coronó campeón en la categoría Welter del Mr. Lima 2013. Una buena alimentación, preparación y gracias al apoyo del nutricionista William Méndez y su instructor Javier Villegas, el atleta pudo conseguir este título. Para mí como atleta estoy con 200 gramos de proteína al día, prácticamente se basa en una comida cada 3 horas, más o menos al día, son 5 a 6 veces de comida. La preparación física muscularmente es hacer hipertrofia muscular, llegar a mi nivel, llegué con 4% de grasa en el cuerpo esta vez, con nada de líquido, un poquito deshidratado. Andy se siente orgulloso del logro obtenido, pero sobre todo haber dejado en alto el nombre de Lima Norte. Lo que pasa es que la mayoría de gente busca en otros sitios, en los conos y en Lima Norte hay mucha gente emprendedora con muchos valores. Me siento muy bien trabajar por acá, por Lima Norte, vivir por Lima Norte y haber ganado este Mr. Lima. DJ Osman, como lo conocen en el mundo nocturno, competirá palmo a palmo con otros deportistas de provincia en el Mr. Perú 2013 y para lograr una nueva presea necesita el apoyo de empresas privadas. ¡Gracias!